¿Qué te hizo venir a Córdoba a recibir y aceptar esta propuesta de Racing? No, la verdad que bueno, hace un tiempo ya, hace dos o tres mercados que la gente de Racing se comunica conmigo, siempre por una cosa u otra no se daba, y bueno, ahora gracias a Dios se dio, así que estoy muy contento de estar acá en la ciudad. ¿Qué tipo de jugador sos para que el hincha de la Academia se vaya a dar cuenta? No, soy un delantero, como todo me gusta hacer goles, y me gusta generar situaciones de gol para que mis compañeros también lo puedan hacer. Bueno, ¿hablaste algo ya con el entrenador? Me imagino que sí. Sí, sí, algo hablé, ya me había llamado un par de veces chiquito, así que bueno, nada, ahora empezando a entrenar, a conocer a mis compañeros, que la verdad que parece que hay un grupo bárbaro, así que nada, todo normal. Lo bueno que seguís en la categoría, después de que fue tu buen paso por Independiente. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios tuve un buen año en Independiente, llegamos muy lejos, así que nada, espero este año poder repetirlo acá y poder también llegar lejos.